Duérmete, tesoro mío, no dejas miedo de nada. Ni se chumba del frío, da tus manitas. Duerme a caer en la humanidad, y en cada muerte acecha luz. Viene cargada de espinas, cruce, fatiga y llanto. Nada para unos ojos de humanos. Nada para mi estrella y mi cielo. Nada para una respiración. Nada para una respiración. Viene cargada de espinas, cruce, fatiga y llanto. Viene cargada de espinas, cruce, fatiga y llanto. Viene cargada de espinas. Viene cargada de espinas, cruce, fatiga y llanto. Y nada que se vea quedó dormido Gracias